¿Proporcionó sí o no usted un AK-47 a la EMS? Nunca he proporcionado yo un AK-47 a la EMS. ¿Se reunían en su casa? Es falso, en mi casa de hombres solamente entraba yo. El sargento Adán Iraeta junto a siete pandilleros tendrían que enfrentar la etapa de instrucción en la cárcel. El militar es acusado de colaborar con la EMS. Les proporcionó un fusil AK-47, 500 cartuchos entiendo para las mismas, se les adiestraba por los conocimientos propios que se dice que él tiene en seguridad para que ellos también pudieran resguardar la seguridad como un pandiller. Días atrás el general David Munguía Payé salió en su defensa, asegurando que el armamento AK-47 no está disponible en la Fuerza Armada. La declaración contrastó con la del imputado. Nunca ha existido el AK-47. El AK-47 es una arma que la proveían cuando existía el FMLN, la guerrilla. ¿Dio municiones a estas personas? Nunca he dado municiones. Es más, ni para mí, mi arma de equipo que yo poseo como militar, ando limitado. La decisión de la jueza se basó en el relato de un testigo criteriado, quien ha revelado cada detalle de la estructura que se formó desde el 2014. Este formó la pandilla, este participó en la privación y desaparecimiento de un agente de la policía rural, este participó en el homicidio, este se dedica a entregar el teléfono para extorsionar, este amenaza en nombre de la pandilla, este no permite el ingreso y extorsión y cobra renta, ella le da la comida en su casa, ella los alberga cuando la policía los ubica. Imposible que el testigo establezca la hora, lugar específico y fecha, la verdad es que en estas circunstancias se les va a caer. Ahora de los 11 acusados, solo hay tres prófugos de la justicia, ya que el cuarto, Luis Lizama, se presentó voluntariamente a la diligencia judicial. El resultado para él fue favorable, quedando en libertad. En todo momento de la audiencia su colaboración fue, señora yo me quedo porque yo vine a esto, a justificar que no he participado, que en un momento determinado se pueda decir que yo voy a evadir la justicia, aquí estoy. Madres, esposas y hasta hijos los esperaban afuera. Para ellos, no había buenas noticias. Si el sargento y mayor de la 5ª Brigada de Infantería, junto al resto de pandilleros de la MS, son hallados culpables, podrían pasar hasta 12 años en la cárcel. Para El Noticiero, Wayne Hernández.